Hola chicos y bienvenidos a un nuevo tutorial para segundo de bachillerato. Vamos a seguir con lo que es la caricatura. Y hoy vamos a hacer algo fundamental en la caricatura que es dibujar héroes. Yo voy a dibujar dos, ustedes tienen que dibujar lo mismo, dos héroes. Van a ser un hombre y una mujer. Yo ya tengo los bocetos hechos. Vamos a analizar los parámetros que necesitamos para poder dibujar héroes estereotipos de héroes. Digamos así, que aparecen por ejemplo en nuestros dibujos animados favoritos, en nuestra serie manga. Bueno, en los mangas la cosa es un poco diferente porque en Oriente ya no se fijan mucho en lo que es el físico estatuario, el físico de gimnasio. Sino que ya ellos ya trabajan con algo un poquito más, como decir, un poquito más flaco, un poquito más normal el físico. No necesariamente tienen que ser musculosos. Mientras que si nosotros hablamos ya de trabajos o héroes del occidente, como por ejemplo en Estados Unidos. La mayoría de héroes, si veamos, no sé, Marvel, si veamos la Disney, la mayoría de héroes tienen todos físico estatuario, físico de gimnasio. Por ende, vamos a empezar con el hombre. Le hago ver estos parámetros y vamos a analizar. Yo hice una cabeza para simular redonda, un poquito, un centímetro, un centímetro y medio más abajo. Y empecé los hombros. Como pueden ver, son hombros anchos y la cintura ya un poquito más finita. Aquí vienen las piernas, ¿sí? No solamente el héroe tiene que tener esta característica de musculoso, también tiene que tener soporte, ¿sí? Un héroe tiene que ser bastante alto. El estereotipo normal de héroe. Ahora, hay, por ejemplo, no sé, caricaturas que rompen el estereotipo de héroe. Hacen el héroe flaco, bajo, que no necesariamente tienen que reflejarse sus virtudes físicas, sino tienen que, hacen reflejar otras virtudes, como por ejemplo la valentía y todo esto. Es el caso de ver, por ejemplo, no sé, si analizamos ya la Harry Potter, ¿sí? O el Señor de los Anillos, ahí ya el héroe principal, en este caso, que en Harry Potter es el mismo Harry, y en el Señor de los Anillos es Frodo. Ellos son personajes que no resaltan por sus dotes físicas, sino por otras dotes como la valentía, como la tenacia, y así continuando, ¿sí? Entonces, pero nosotros vamos a trabajar ya un estereotipo de héroe, más o menos enfocado en lo que es la Disney. Entonces, trabajando en el hombre, ya le dije cómo son los parámetros, en la mujer la hacemos un poquito más baja para simular la altura excesiva que va a tener nuestro héroe masculino, ¿sí? Porque tiene que ser alguien que tenga un porte bastante intimidatorio. La mujer no va a quedar menos, porque para ser una mujer la hacemos un poquito más alta del promedio de cualquier mujer. Voy a hacer su cabeza, voy a trabajar los hombros, ¿ya? Aquí lo chévere, chicos, y seguramente ustedes leerán full bien, que no vamos a seguir los parámetros del anterior parcial, porque en el anterior parcial ya estábamos trabajando por proporciones corpóreas ya reales, de una persona real. Aquí, en cambio, ya las proporciones ya no valen nada, ¿sí? Las proporciones de aquí pueden desplayarse de un lado a otro, no importa. Pero sería bueno que para empezar sigan un poquito estos parámetros que les estoy diciendo. Entonces voy a hacer los hombros anchos, cuanto la cabeza más o menos de la mujer, y el cuerpo en forma de más o menos reloj de arena, como están viendo aquí. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre se distinguen por su pelvis, el hueso de la pelvis o la cadera, siempre debe estar un poco más ancho para simular justamente la diferencia que nos hizo Dios sobre lo de la cadera. Si, el hombre más estrecho porque no necesita, como le decía el anterior parcial, que no necesita una pelvis ancha para llevar el peso, en cambio las mujeres sí, porque cuando están embarazadas necesitan tener un varicentro un poquito más ancho para mantener su equilibrio. Esto lo expliqué el anterior parcial justo cuando hicimos el cuerpo humano. Vamos a ver, chicos, que la cintura va a ser una cintura bastante de fitness, ¿sí? Para ser una heroína tiene que tenerse en forma también. Bien, y este es el primer paso que vamos a hacer. Vamos a desarrollar estos bocetos y de ahí vamos a trabajar con lo que son nuestras facciones de héroes, ¿sí? Después de este monólogo que hice al principio, vamos a trabajar. Por ejemplo, un héroe generalmente tiene facciones lindas, ¿sí? Tanto héroes como heroína. Son pocos los héroes, repito, que rompen el estereotipo de belleza, ¿ok? Aunque la belleza es relativa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una nariz prominente al héroe, ¿sí? Y lo que tiene que resaltar en un héroe, chicos, es su mandíbula. Siempre tiene que hacerse una mandíbula bastante prominente, ¿ok? Porque con la mandíbula prominente es lo que expresa, digamos, un poquito ya la fuerza. Voy a hacer las cejas. Es también que la fuerza y la personalidad en un héroe, ¿ok? Voy a trabajar los ojos, chicos. En el anterior video le envié ojos de caricatura. Ustedes pueden trabajar utilizando diferentes tipos de ojos. Como pueden ver, yo estoy haciendo... El héroe siempre sonríe porque tiene que expresar seguridad, ¿ok? Ahí está el mentón. Ahí le hago la oreja. También tiene, generalmente, el héroe tiene un cabello también que todos quisiéramos, ¿ok? Podemos trabajar todo tipo de cabello. Estamos viendo ahí. ¿Ok? Ahí está nuestro héroe. ¿Ya? Ahora, vamos a trabajar lo del físico. Como les dije, chicos, el cuello lo pueden establecer ustedes. El tamaño de cuello. Yo, generalmente, voy a ser alguien que... Musculoso, ¿sí? Ahí está mi héroe. Con los hombros anchos. Aquí sí tienen que saber, como yo ya les expliqué el anterior parcial, tienen que saber un poquito de anatomía, ¿sí? Dónde va el pectoral, hasta dónde va la clavícula, hasta dónde empieza el deltoide del hombro, hasta dónde llega el deltoide del hombro, el bíceps, y así continuando. ¿Qué más? Sí, vamos a trabajar lineamientos no tan precisos, ¿sí? El brazo, por ejemplo, no es necesario que hagan todas las líneas que hacíamos en el anterior parcial cuando hicimos ya el cuerpo humano. ¿Ok? Como pueden ver, ya las proporciones del brazo ya es diferente respecto a la proporción de las piernas, que os lo había dicho antes. Generalmente un héroe tiene las partes, la parte del busto más desarrollada que la parte de las piernas. Si estamos hablando, repito, de un dibujo puramente occidental, como por ejemplo lo de la Disney. Ahí le hago las piernas. Voy a trabajar la otra pierna. Yo la estoy haciendo sin una vestimenta típica. ¿Ok? Ustedes tienen que inventarse la vestimenta típica. Yo solamente le hago ver en este tutorial cómo desarrollar la forma de un héroe y de una heroína. Ustedes tienen que hacerle la ropa. ¿Por qué, chicos, no le hago yo la ropa? No es porque no quiero hacerla, porque ustedes saben que a mí me encantaría poder dibujar, hacer todo el dibujo. Por eso en algunas clases yo desarrollo el dibujo por mi cuenta y le hago ver después el mismo dibujo hecho por mí, porque me encanta lo que es dibujo. Sino que para que ustedes no, no sé, yo no le dé una inspiración personal. Porque cada uno de nosotros tiene una inspiración personal. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene su pensamiento, tiene su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Yo no quiero influenciarle con mi técnica. Yo quiero que ustedes desarrollen la suya. ¿Sí? Entonces aquí está el héroe o el boceto de un héroe. Vamos a hacer nuestra heroína. Ya, como le decía, las mujeres ya tienen un perfil un poquito más fino, un poquito más delicado. Por eso miren la diferencia de cuello del hombre y el cuello de la mujer, la cara de la mujer y la cara del hombre. La cara del hombre un poquito más cuadrada, la cara de la mujer un poquito más fina, más linda, más delicada. ¿Ok? Vamos a trabajar con lo que son los ojos. Entonces, yo me estoy inspirando al conocimiento propio que yo tengo en los ojos. Pero, repito, ustedes tienen unas imágenes de ojo que ya le envié en el anterior trabajo. Ustedes pueden desarrollar y mirar allá y desarrollar todo tipo de ojo que quieran. Entonces, ahí está el ojo de la mujer. La nariz ya miren la diferencia de la nariz del hombre. ¿Ok? Y mira la diferencia de la nariz de la mujer ya finita. ¿Ok? Ya, a la mujer también puedes... Bueno, la mujer generalmente puede tener más accesorios. No sé, un cerquillo, un flequillo, como ustedes prefieren. ¿Sí? Una diadema, por ejemplo, puesta como tiene Wonder Woman, que tiene sus diademas hermosas de... Como es de reina griega... Perdón, de diosa griega. ¿Ok? Y le vamos a hacer una así. Como con laureles. Hojas de laureles. ¿Ok? Ahí. Entonces, yo le voy a hacer a ella una especie de flequillo. ¿Ok? Como lo tenía Cleopatra. ¿Ya? Le voy a hacer de pelo largo. Ahí. Y suelto. ¿Ok? Ahí tenemos la mujer. Vamos a trabajar lo que es el cuerpo, los hombros. ¿Ok? También para ser una heroína, ella necesita un cuerpo bastante... Un cuerpo bastante atlético. Ella también, ¿no? Porque un héroe siempre se mantiene en forma. Vamos a hacer los brazos. ¿Ok? Ok. Ahí con sus manos. Después hagamos los detalles. Recuerden que los detalles hacen la perfección, como decía Leonardo da Vinci. Pero la perfección no es un detalle. Significa que los detalles son fundamentales para que un dibujo se parezca, primero, lindo o llamativo. Y segunda cosa, tú tienes que desarrollar tus mismos detalles para que tú tengas, como le decía antes, tu estilo propio. Entonces le voy a hacer la cinturita. Aquí. Voy a trabajar la cadera. ¿Ok? Voy a trabajar las piernas. Los pies. Una pierna, la otra parte de la cadera. Y ahí el pie visto de frente. ¿Ya? ¿Ok? Ahí los tienen. Tienen un héroe y una heroína. Esto es la base de lo que van a hacer ustedes. No quiero que copien igualito a lo que yo estoy haciendo, sino que desarrollen su estilo. Utilicen su estilo de ojos, su estilo de nariz, su estilo de boca, su estilo de cuerpo también. Pero generalmente sigan estos parámetros. Desde el héroe, mira, le voy a hacer con color. Miren, entonces recuerden la forma típica de un héroe. ¿Sí? Triángulo, hombros anchos, vida finita. Y la forma típica de una heroína como reloj de arena. ¿Ok? Empiecen con esto. Dejen el espacio para las piernas. Y todo alrededor de esto dibujan todos los detalles que van a hacer. Esto es chicos. Me van a hacer esto para el próximo viernes. Y espero que les vaya bien todo chicos. Dios los bendiga y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.